El luto sinza me aburrá Y afán me atorizó Dame aburrá Dame aburrá Dame aburrá Y afán me atorizó Y afán me atorizó De arpmana Y afán me atorizó Dame aburrá Dame aburrá Y afán me atorizó Dame aburrá Dame, dame, dame Ya para mi corazón Ya para mi corazón Dame, dame, dame Dame, dame, dame